Yo soy, hoy vamos a hablar, miren, de esa prenda que tenemos que tener siempre en nuestro closet que nos saca de apuros y que ahora es permitida en muchos más eventos, ya sacan, miren que las rosas están de moda en el closet y si digamos dicen, ay no, pero es que yo ponerme a todo eso, pues nuestro modelo, Carlos Marini, por supuesto, por hacer parte de nuestra pasarela en Acá Entre Nos y ahora les voy a mostrar lo último de David Bisbal. Acá les resolvemos, escríbanos a través de nuestras redes sociales, arroba cantrenoscol, arroba santosalexandra y acá les resolvemos lo que ustedes quieran, por ejemplo, muchas personas dicen, ay qué rico tener una mascota en la casa pero es que según yo, yo tengo un niño de dos años y medio, ya va a cumplir tres y yo me imagino que muchos mamás tienen la misma pregunta, pero qué razas serían las ideales para esos niños que son inquietos, niños juguetones y teniendo, qué es lo que hace esta ropa, mire tan tiercera, cómo es esto, que saltaban esos perros, no sé, inquietos pero Dios mío, ustedes no saben la energía que tienen. Si tenemos un perro de estos en nuestra casa y quieren adoptar una mascota, ¿qué les podemos recomendar? Muy bien. Están tan lindos, llenos de luz, muchísimas redes sociales de Michelle para que lo contacten, para que lo sigan Nosotros vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero cuando regresemos llega la doc y ella llega...